¡Vámonos ahí! Es de verde que en tus ojos hay Que, 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 que Es de verde que en tus ojos hay Suscríbete al canal de los éxitos Fiesta Sonidera TV Fiesta Sonidera TV Fiesta Sonidera TV Fiesta Sonidera TV Esta noche, todo lo refleja el mar Para el morre y toda su familia Que en mi vida yo Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Y el morre Sanaparicio Impresionante ¿Qué pegó la paria? ¿Qué es lo que se siente? ¡Vamos más adelante! Con toda la paria Implicioso Chicos malos, chicos malos ¡En españa! Pan, 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 pan Pan, panen Esta noche Para bailar producciónles Grillo Producciones J.R. Pido Chilo y Chiquito Y su jefe Chiquito El de Bregel Moreno Comandante Manuel Que hoy me da señor Mi pasorio y costras Chichimón, Rimbón, Somos, La Chica, Pelos y Vaya, Ribera, Tango, Pérez, Zampozo, Nene, Cero y Cis, Echonaca, Lala del Sabón, Fiesta Solidera TV Los mamizos aracales, mis compadres López y Somos Arancha, Palangrencia está, el mambo sopetible, el padrino, hermano, papacito de la cunha, Tango, 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 Tango Chichimón, Ribera, Tango, 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 Tango. Los mamizos aracales, 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 los mamizos aracales Mania Impresionante Animos señores Teddy Chuch Desde Tijuana El famoso Duy Jonathan Los chulos del alto Mania 97 Matos Queen Don Luca Impresionante Pensaron que íbamos a venir Y ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Todos los gatos y los locos Del sabor Y de John y el famoso Chava Que bebé 18 Camadero Pequeño Camarón La primera del sabor Y esta noche con la patria Sonido que luches Cuando escuchas Fiesta Sonidera TV Te juro que yo no se que hacer ¡Ahora! Oye, mira Ven, 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 ven ¿Qué quieren? Los chabacos de la patria Sí, 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 sí Chistos, buenos, 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 buenos Quiero mirar a los que ven, 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 ven Que nos acompañen Te quiero ver Parador Esplos, Sammy Boy, Ismael Locota y Miguel Navalian Buenas noches Impresionante Ven, 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 ven Impresionante, sonido final 97 Mi servado TV ¡Vanía! Buenas noches El Impresionante, sonido Fania 97 Gracias hermosa